Tu trompasó tan de repente Que aún no lo puedo creer Teníamos tantos planes juntos Pero un día Cris no los echó a perder Aún recuerdo ese momento Mi alma se estremeció El mundo se me vino encima Cuando un diagnóstico se reveló Con fuerza y con valentía Dijiste vamos a luchar Mas yo lloraba en silencio Al mirar que tu cuerpo no podía más Tú te aferrabas a la vida Nunca perdiste la alegría Pero las cosas del destino ya tenían escrito lo que pasaría Y llegó ese día Luchabas como un guerrero Pues no me querías dejar Pero al ver como tú sufrías No lo pude soportar Me acerqué Con un gran dolor Te dije, mi amor, te dije, mi amor Ya no sufras si tienes que irte Hazlo ya Los latidos de tu corazón Los latidos de tu corazón Poco a poco desaparecían Mi tristeza y desesperación No tenían frenos ni medidas Desde el día de tu partida Mi alma está hecha a pedazos Y no lo puedo superar Y no lo puedo superar La gente dice una y mil cosas Tratándome de consolar Pero el dolor que llevo dentro Nada ni nadie No puede arrancar No me pidan que no llore No me pidan que lo deje ir Si en cada rincón Miro sus recuerdos Su risa, su voz Su forma de amar Sus sueños y anhelos Si en cada rincón Siento su presencia Me pongo a llorar Gritándole a Dios Que me lo devuelva Sé que un día estaremos juntos Cuando me toque partir En recuerdo a tu memoria Te prometo Siempre vivirás Siempre vivirás Siempre vivirás En mí En mí No me pidan que lo deje irá No me pidan que lo deje irá